Hola, estoy un poco nervioso, así que voy a hacer una cosa que he leído en internet. La cosa trata de que te pintas una cara en la mano y dejas que hable por ti. Hola, soy la mano de Ricky y lo estoy pasando muy mal porque por las noches me obliga a tocarle donde... Mejor hablo yo, ¿vale? Hola, soy Ricky Wiffley y soy youtuber, pero no me juzgues, nadie es perfecto. Yo todo lo que hago en Youtube se lo copio a un youtuber hindú. Que no conoce nadie porque ahí como lo escriben con palitos, pues no le sale a la gente en el buscador. Y de puta madre porque puedo seguir copiándole impunemente como quien le roba monedas a un mendigo ciego. El chico este yo tampoco le entiendo mucho cuando habla, ¿vale? No hablo Jedi, pero más o menos por los gestos de la cara, como mueve los brazos, si sacrifica una cabra. Lo más probable es que se trate de un chiste de pajas. Es que están muy salidos, pobre. Porque él es indio de la India, no indio americano, ¿sabéis eso de que los indios americanos son indios porque Colón llegó a América pensando que estaba en la India y tal? Esto el 99% de las personas ya lo saben, ¿vale? No, es cultura general. Yo veo saber y ganar. Pero luego hay un 1% que te dice, ay, amigo, acabáramos, claro, india, india... Esa gente, ¿qué tal? Youtubers todos. Vaya lío, ¿no? Colón, acabar en América, ¿cómo te apañas? Me lo imagino pilotando el barco, puesto de opio hasta el culo, conduciendo el timón así en plan... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me nos lleva el viento, muchachos! No, hombre, no, eso... Yo es que carne no tengo, ¿vale? Yo me he venido desde Asturias en tren, que podría haberme venido en autocar, pero el tren es mejor, ¿vale? Porque en el autobús siempre está el típico que, aunque haya más asientos libres, asientos de los que tocan ventanilla, los buenos, los que yo recomiendo... Aunque haya más asientos, él se va a sentar contigo, y te dice, joder, ¿por qué te pones aquí, vale? Que sí, que tengo cara de gnomo, pero no doy buena suerte. ¿Por qué te pones conmigo? Que sí, que yo me puedo cambiar de asiento, pero ya no voy a gusto, joder. Ya voy notando su mirada incisible en mi cohote, me giro, le miro, y tiene cara como de... ¿Qué pasa? ¿Por qué te cambias? Te doy asco. Te pego un guantazo en la oreja derecha que te quedas sordo de la izquierda. No hay que prejuzgar a las personas. Este hombre, lo más seguro es que quería robarme el móvil del bolsillo, pero... Y si también quería ser mi amigo. Y yo le he roto sus sueños. Y entendedme, soy cajero en un supermercado, entiendo de sueños rotos. Hay que tener mucho cuidado con la profesión que eliges, ¿vale? La medicina. Ser médico parece guay, pero no, porque tienes que tratar a gente como yo. Yo la última vez que he ido al médico, y esto no es un problema, es en serio, yo la última vez que he ido fue porque me salió una molestia en el glande y tenía miedo de que me creciera un champiñón o algo, así que fui al médico. Le cuento el problema y me dice, bueno, por favor, ¿podría retirar la piel? Por supuesto, cómo no, faltaría más. Usted, como en su casa, ¿eh? No te voy a dar ni crema, no tienes nada. Me fui muy tranquilo, pero ¿qué hay de ese hombre? ¿Qué hay de sus sueños? Ese hombre ha estudiado medicina para salvar vidas, y de repente se ve un martes a las 9 de la mañana mirándole el rabo a un chaval al que no le pasa nada. Pues eso, que vengo de Asturias, ¿vale? Es la primera vez que me alejo tanto de casa, y no sé, de repente me plantas aquí, en la gran ciudad, que si plató, que si focos, cámara, gente que se ducha todos los días. Yo es que me siento un poco como Frodo cuando sale de la comarca, ¿vale? Pero versión resumida, ¿vale? El Señor de los Anillos es muy larga. Si de mí dependiera, el Señor de los Anillos terminaría con el anillo en un compro oro, y Frodo con 20 euros más. Es que es muy larga, ¿vale? Yo he tardado 5 horas en llegar desde Asturias. Tú le das a Frodo 5 horas para llegar a Mordor, y es que en 5 horas no te hacen ni la mochila. Lo ves ahí en la habitación, ¿qué meto? ¿Pan élfico? ¿Una muda? Ah, hostia, y el anillo, claro, claro, y el anillo. No, así no se pueden hacer las cosas. Bueno, y antes de irme, quiero aprovechar que estoy aquí para dar mi idea para un programa para Internet, ¿vale? Esto no se lo he copiado al YouTube Hindu, ¿vale? Esto es una idea 100% original de otro YouTuber ucraniano al que también copio. Sería un reality show de bebés, bebés bonitos, bebés suaves y blanditos, que se pelean a muerte, ¿vale? Pero no bebés cualquiera, bebés que estén jodidos, bebés que pertenezcan a minorías étnicas, que estén en riesgo de exclusión social, que se vayan a partirse los patucos y se llegan cosas del tipo ¿Qué pasa? Espérate conmigo, estás cagado. Ey, que el otro diga, sí, me he cagado, ¿qué pasa? Soy un bebé, estas cosas suceden. Bueno, me voy, ¿vale? Voy a recoger el pago, que me han dicho que puedo coger el bocata de lo que yo quiera. Eso sí, el café me tomaba. No me voy, kom. ¿Tú? No me voy. ¡No me voy. Gracias.